La respuesta del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus lacayos aquí es golpes de Estado, atentados terroristas, acciones injerencistas. Por eso celebramos, saludamos y acompañamos de forma denodada los anuncios que en medio de la inmensa manifestación popular del pasado 28 de febrero hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, basada en la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas entre los países y basada en un concepto muy sencillo, que es un concepto muy inherente a las relaciones humanas, la reciprocidad. ¿Cómo me trata este trato? ¿Cómo me pega este pego? ¿Cómo me quieras te quiero? Es la reciprocidad que va desde una relación amorosa hasta una relación laboral, una relación de trabajo hasta una relación entre países. Porque ¿quién le dio, dónde le otorgaron a los Estados Unidos de Norteamérica el trabajo y el papel? ¿En qué oficina de recursos humanos planetaria le otorgaron a Estados Unidos de Norteamérica el papel de gendarme del mundo entero?